No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real, todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Noticias al minuto. Volcaduras de la juventud dejan solo daños materiales. Mujer intenta robar bebé de 5 meses, ataca con martillo a su madre. Cae en esta ciudad, menonita buscado por la DEA y la SEID. Localizan cuerpos calcinados al norte de la ciudad, estaban maniatados. Regresan 78 a Asamblea General Ordinaria en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Choque deja a una joven lesionada. Choca auto contra urbano en la Julián Carrillo. Aero Show 2014, sin Monster Truck, solo globos aerostáticos. Britney Spears, presume sus curvas en Instagram. Jorge Gutiérrez, convence a NET y firma contrato multianual. Para más información, visita www.eldiariodechihuahua.mx 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 Gracias.